En el Palacio de la Policía Nacional, desde allí nuestra compañera Claudia Rodríguez nos acompaña con los últimos detalles sobre el caso del mensajero que fue presuntamente asaltado en el parqueo del Banco de Reservas. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Patricia. Muchísimas gracias. Ahora mismo el jefe de la Policía Nacional, José Armando Polanco Gómez, acaba de revelar que tienen en su poder la jipeta papander blanca, desde donde se transportaban los tres individuos que asaltaron a un mensajero en el parqueo del Banco de Reservas. También informó que uno de los tres participantes en el asalto falleció porque resultó herido cuando fue alcanzado por uno de los disparos que hizo una de las policías preventivas que estaban en la cercanía a la hora del hecho. Dijo que los compañeros no lo llevaron al médico y que cuando la familia lo fue a llevar, pues ya era tarde y falleció en un centro de salud. Informó además que ya tienen identificado a los dos restantes participantes en el asalto donde fue despojado de 2.5 millones de pesos un mensajero de la agencia de cambio SST ubicada en la avenida 27 de febrero. Él dice que las investigaciones continúan todavía y que el mensajero continúa aportando informaciones ya para inmediatamente concluya la pesquisa, pues dar ya una información general sobre ese asalto. Más adelante en las emisiones del CDN pues llevaremos ya detalles acabados. También dijo que con relación al hacendado y a su hijo asesinado en Puerto Plata, las investigaciones van adelantadas y que ya fueron arrestados dos de los tres presuntos hombres que decapitaron a un joven en la comunidad de Juma, en Bonao, cuya cabeza fue encontrada en una letrina de otra comunidad en las proximidades. Esto es lo que tenemos, Patricia, de la Policía Nacional. Ahora paso contigo al estudio.